Yo me desinfecto a ustedes ¿A dónde estás? Tú me estás de color fuerte aquí Porque aquí vamos a desinfectar Porque más del otro puede tener mala influencia Porque acabo, acabo ¿Quién cree ustedes que yo voy a presentar aquí? No, tampoco No, yo te apreso Yo voy a presentar a mí mismo Que le parece Mueñequito, puya, puya, tú me haces Esto a mí no me cae Tu mala influencia me apesa Ya yo, yo me desinfecta Problemas, no metes conmigo Que yo no quiero enemigos A mí tú me tienes cansado Yo creo que tú no estás bañado Échate para allá, ¿qué pasa contigo? 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 Yo estaba parado en la esquina Yo estaba viendo a tu vecina Ella me tira en mi ropa Y yo corriendo, yo ilusiona Suavecito caminando, yo pensando Y en lotería yo me gana ¿Cuál es tu, 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 tu indecencia? Me dice, ponte en la onda Y yo le dije a Tres Pondas Échate para allá, ¿qué pasa contigo? 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 Échate para allá, ¿dónde está tu mamá? ¿Qué pasa contigo? Échate para allá, qué pasa contigo? Échate para allá, ¿qué pasa contigo? ¿Tú, tú y tú están botados? ¿Qué pasa con Tres Pondas? ¿Qué pasa contigo? Fuera todo el mundo de aquí ¿Qué pasa contigo? Tú no te vio en la esquina ¿Qué dice yo? ¿Cuánto vas a mezclar esta cosa? ¿Qué acabó? ¿Acabó? ¿Acabó? ¿Fuera de aquí? ¿Qué acabó? Cambia la cosa Cámbate rápido ¿Qué es lo que pasa? ¡Chocorín!